¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de hoy lunes 4 de enero del 2021. Número 5 Un pastor muerto y dos personas heridas dejó el tiroteo en una iglesia metodista al este de Texas este fin de semana cuando el religioso antes de oficiar el servicio encontró al sospechoso escondiéndose de la policía en un baño del templo y en medio de un forcejeo este le arrebatara la pistola disparándole a quemarropa la esposa del pastor y un feligrés fueron los otros heridos en el hecho. Número 4 Muertes por coronavirus sobrepasaron las 350 mil en los Estados Unidos mientras que varios estados continúan rompiendo récords diarios de casos y aumenta la ocupación hospitalaria según los datos más recientes del Instituto Johns Hopkins. Número 3 En su primera misa dominical del 2021 el Papa Francisco condenó a quienes se fueron de vacaciones en Navidad para escapar de los encierros por la pandemia. Además pidió que este año sea momento de pensar en apoyar y cuidar al prójimo en medio de la crisis con el coronavirus. Número 2 El diario The Washington Post filtró una llamada de Trump donde le ruega a un funcionario hallar más de 11 mil votos para cambiar los resultados en Georgia. Y la número 1 La Cámara de Representantes religió a la demócrata Nancy Pelosi como su presidenta. Ahora sí usted está bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV.